Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy traigo un muy interesante tutorial de cómo hacer una fotografía de producto en este caso, en particular el día de hoy, vamos a fotografiar una botella de ron con su vasito y los hielitos, así que bueno, vengan conmigo y sigan el paso a paso pero antes quiero mostrarles esta maravilla ¡Chachán! ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Bueno, esto me lo mandó esta marca, que está aquí, Film City son una fantástica gente de India y el producto es sencillamente de magnífica factura luego les voy a hacer un review completo porque de verdad es súper liviano es de plástico, bueno, algunas partes son de plástico, otras son de metal pero bueno, luego les hago con detalle el review de esta maravilla ya estoy loco por usarlo y bueno, ya lo usaré así que el día de hoy vamos a ver el paso a paso de este tutorial Ok, lo primero que les quiero contar es que este es un esquema de iluminación bilateral se utiliza mucho en la fotografía de producto, sobre todo de envases de cristal o de vidrio como es el caso estoy utilizando dos unidades de flash laterales, strip box, una la tengo para hacer el contorno y la otra la tengo para rellenar la parte delantera de la botella ambas están en ángulos distintos, no están en ángulos exactamente iguales esta la tengo a unos 30 grados del objeto porque quiero darle una iluminación de contorno a esta parte se ve claramente aquí en la botella, como se ilumina claramente esta luz la tengo direccionada para este lado de la botella y adicionalmente estoy utilizando esta pantalla o esta ventana con un papel especial de fotografía que es muy común es muy parecido al que con los que se hacen los planos o con los que se hacían los planos antiguamente un papel grueso pero traslúcido y estoy utilizando esta lámina de cartón para marginar la luz que emite esta fuente de luz hacia el fondo de igual forma esta unidad que está aquí es exactamente igual que aquella que está allá, que la pueden ver la tengo dispuesta en 90 grados del objeto pero como podrán ver el objeto está ligeramente girado sobre su eje porque no quiero hacer una fotografía totalmente frontal, quiero agregarle un poco de dinamismo la tengo también filtrada por este modificador porque quiero una luz muy suave la diferencia que hay cuando haces una foto de productos con estos modificadores o sin ellos es básicamente la intensidad de la luz pero no la fuerza de la luz sino la intensidad si no estuviera este modificador la franja que ilumina el objeto, en este caso la botella si era mucho más definida en este caso le he agregado este modificador, esta pantalla disculpen para suavizar muchísimo las luces y finalmente en el fondo tengo un spotlight como pueden ver claramente se ve el círculo en este rollo que es el mismo papel que estoy utilizando aquí solo que no está enmarcado, es el rollo completo que lo he dispuesto en el fondo de abajo hacia arriba, ahorita le voy a hacer una toma de apoyo para que vean cómo está puesto y tiene una colmena de 60 grados si no me equivoco, ahorita voy a corregir de manera tal que el espectro de luz no sea totalmente redondo sino que se difumine hacia la parte superior básicamente ese es el esquema, sin embargo hay algunos detalles que son importantes esto es un tronco que encontré, es un tronco muy bonito, muy liso utilizo esta pieza, este tronco porque como ustedes sabrán el ron es un licor que proviene de la caña de azúcar y cuando lo están destilando sale totalmente transparente pero cuando lo dejan añejar en barriles de roble toma este color teñido por eso se le llama ron añejo y le estoy poniendo este tronco porque quería darle a la fotografía calidez de barrica un tono de barrica porque las barricas están hechas de roble obviamente este tronco no es de roble pero quería asemejar a esta situación otro detalle que quería mencionar era acerca de la superficie que estoy poniéndole para sostener la botella y el vaso, el vaso lo tengo puesto sobre el tronco sin embargo como el tronco es redondo le he puesto un trocito de madera para poder sostenerlo para que no se derrame y he utilizado una madera cualquiera no tiene nada en particular esta madera porque si utilizo otro material se va a ver reflejado en la botella, en el vaso y me va a teñir, me va a modificar la composición por eso es que he utilizado esta plataforma de madera en este caso estoy utilizando la cámara en un ángulo para hacer una composición interesante contrapicado y lo que quiero lograr con esto es conseguir un hero pic como se conoce en el argot publicitario que no es otra cosa que maximizar el objeto o sujeto depende porque también se hace con humanos este tipo de fotografías para que se vea más grande, es tan sencillo como eso los hielos que estoy utilizando son hielos falsos, son hielos de acrílico en este caso estoy utilizando dos y el vaso, bueno es un vaso liso que quise al principio había hecho la composición con un vaso estriado que es muy bonito pero decidí hacerlo así porque me hacía muchos reflejos en la botella este vaso que tenía estrías sin ítem y tenía que retocarlo demasiado en este caso el vaso sigue haciéndome un reflejo que es medio incómodo pero es mucho más fácil de retocar, por eso es que estoy utilizando este vaso liso bueno, básicamente ese es el esquema de iluminación se lo voy a dejar por aquí para que lo puedan ver y igual todas las luces, cuál es el F que estoy utilizando se lo dejo en la caja de información y la información de la cámara también se lo dejo en la cámara de información sin embargo estoy ahorita, déjenme ver estoy usando un 14 de diafragma, 125 de velocidad y estoy utilizando un 24-105 no sé exactamente a cuánto lo estoy utilizando a un poquito más de 70 milímetros en posición vertical así que ahora como de costumbre me dispongo a disparar luz por luz para que vayan viendo cómo se compone la imagen una por una así que voy a apagar las otras dos que están encendidas voy a disparar primero con esta luego voy a disparar, o no, mentira voy a disparar primero con la que está detrás y voy a ir disparando con el resto de las luces vamos para allá ok, tengo, voy a hacer la toma tengo la cámara atada a la computadora y estoy utilizando Capture One como ustedes han visto antes yo utilizo la aplicación de Canon normalmente pero me he enamorado de Capture One últimamente es muy versátil, es muy práctica así que es la que estoy utilizando en este momento ok, voy a hacer la primera toma para que vean el resultado de una sola luz que es la que está en la parte posterior ok, vamos a hacer la primera toma ok, como podrán ver se ve la silueta de la botella está muy limpia la imagen bueno, como siempre les cuento que desgraciadamente las botellas no son perfectas tienen textura es algo increíble porque pareciera que no pero sí es, tienen textura aquí como pueden ver esta botella tiene una etiqueta que es una calcomanía, tiene una transparencia y hay una línea que tenemos que llevar a postproducción hay bastantes detalles de postproducción en esta imagen sin embargo yo voy a hacer un video aparte para mostrarles cómo yo retoco este tipo de fotografías porque es bastante laborioso no es difícil, pero es laborioso, lleva tiempo y bueno, ya vieron que está muy solvente esta imagen la verdad que ella así sola se ve bastante bien me gusta mucho así que voy a pasar a el flash lateral izquierdo para que vean cómo sigue construyéndose la composición perfecto vamos a ver ok se puede ver claramente la luz del flash lateral izquierdo y la suavidad de ella que es lo que me importa realmente podría quitarle el difuminador el modificador disculpen pero no voy a lograr el efecto que quiero como ven acá hay una línea negra que hace el entorno el contorno, perdón de la botella y seguidamente está la luz de este flash con su modificador que se va difuminando en la medida en la curva de la botella y ese es el efecto que quería lograr obviamente esta botella como ya se los dije se los dije anteriormente tiene muchos detalles en su manufactura habría que quitárselos no es fácil no es imposible tampoco pero bueno ya verán ya pueden ver claramente que se ve el nombre de Ron Añejo Carupano 6 especial y hay una parte de la información que no se ve aquí que es la palabra reserva pero ya la vamos a poder mostrar cuando prendamos el flash derecho y ya ven que está quedando muy bien muy solvente ahora vamos a prender el otro flash para ver el resultado final bueno no final de la imagen porque hay un detalle más que se los voy a mostrar sin embargo así va a quedar muy bien ya es publicable con este tercer con esta tercera luz ok vamos veamos el resultado ok perfecto ya como podrán ver aquí se ve claramente el 6 el reserva 6 especial ese 6 significa que este Ron tiene 6 años añejamiento y por eso está ahí y además se ve aquí el escudo que no se veía en la fotografía anterior ya se ve perfectamente bien y el año de su fundación del producto aquí hay un pelito que a pesar de que lo limpie muy bien y utilice guantes ahí está el pelito así que lo que corresponde es bueno limpiarlo bien en postproducción se me olvidó contarle que tengo la luz posterior la tengo filtrada con una gelatina de 5600 grados Kelvin esas gelatinas se pueden encontrar en cualquier tienda de venta de productos de fotografía son muy útiles para este tipo utilicé esta esta gelatina porque quería darle un tono similar al que tiene el color del Ron que es un tono vetusto de añejamiento y bueno como podrán ver es muy sencilla la configuración lo último que quería mostrarles era esta unidad que está aquí esta unidad es una unidad pequeña que tiene un snoot con un grid y la utilizo voy a prender el piloto para iluminar la etiqueta que luego esa foto la voy a utilizar como recurso de postproducción básicamente porque si utilizo todo este esquema con esta luz esa foto no es publicable sin embargo hago esta última toma con esta luz encendida para poder iluminar mucho mejor y no tener que forzar el RAW o sea el archivo RAW en postproducción demasiado así que voy a hacer esta toma y la voy a mostrar sin embargo quiero que sepan que es un recurso de postproducción exclusivamente listo en realidad el detalle es muy pequeño como pueden ver la etiqueta se iluminó voy a mostrar las dos en este momento la anterior y esta se iluminó un poco más pero eso me permite en postproducción poder modificar más sin necesidad de reventar no reventar maltratar el grano de la imagen y sobre exponerla demasiado ese es un detalle que es muy importante para postproducción existen unos accesorios que se les ponen en los flash que son fantásticos broncolor lo tiene lo tiene elicron y creo que profoto también lo tiene que son unas cabezas que se le ponen al flash que adicionalmente tienen una óptica de un lente que es intercambiable pues que regula el ángulo de incidencia de la luz de forma dramática y adicionalmente tiene unas ventanas marginadoras adentro sin embargo esas unidades esas unidades que se le acoplan a esas cabezas de flash son bastante costosas están alrededor de depende si es broncolor está como en 1600 dólares si es elicron debe costar como 1300 y si es profoto creo que como 1600 también igual que broncolor y hay otras marcas que también utilizan este aditamento sin embargo así se puede resolver con estos aditamentos que estoy diciendo de estas tres marcas se puede resolver sin pasar a postproducción porque tiene la óptica y se puede regular demasiado bien el foco de la luz pero como yo no tengo esa unidad entonces lo resuelvo de esta manera una snoot con un pequeño honeycomb dentro del snoot direcciono la luz como vieron y luego en postproducción lo uno entonces bueno esto es lo que quería mostrarles el día de hoy es una fotografía la verdad es muy solvente al cliente le gustó bastante yo ya la entregué y la retoqué pero luego como les dije voy a hacer un video exclusivo de como retoco este tipo de imágenes para que vean como se hace y bueno nada lo de siempre lo que yo siempre les digo a ustedes practiquen 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 que la práctica es la que hace el maestro chao chau 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 whoo ¡Gracias!